en este tutorial vamos a hablar sobre el material difuso en renderman vamos a crear lo primero un plano y le vamos a poner el material difuso que lo podemos encontrar aquí botón derecho encima de este icono y material difuso bien, en sus propiedades del canal difuso este lo voy a dejar un poco más para adelante y vamos a aplicar el front color y el back color realmente aquí lo que nos indica es que el front color va a hacer perdón, voy a poner unas subdivisiones vale, lo que nos indica es el color que va a ver en la cara exterior del objeto o el que contiene la dirección de la normal y el back color al contrario es el que le va a poner color a la cara interna del polígono o el que no tiene la dirección de la normal bien, vamos a verlo para por si no se entiende Maya nos pone de color gris las caras que van hacia afuera y si le damos la vuelta nos pone de color negro las caras internas de estos polígonos a su vez esto también lo hace por la dirección de la normal como podemos ver, bueno la dirección de la normal es vamos a enseñarla, si seleccionamos el objeto le decimos display poligon frame normal fijaros que nos aparecen unas líneas verdes que nos está indicando la dirección donde va esta normal simplemente vamos a ver eso fijaros que la que está hacia el otro lado no tiene línea verde la tiene pero va hacia afuera por eso sale o color gris o color negro pues bien, pues esto es lo mismo la que pone color gris va a ser el front color y el back color va a ser lo que nos aparece negro la que no tiene la normal vamos a verlo le vamos a decir que la que tiene la normal es de color azul y la que no la tiene, o sea que tiene la cara interna va a ser de color rojo bien, le hacemos un IPR y aquí lo vemos aquí tenemos la cara con la normal lo paramos y si giramos el objeto para ver la cara interna de estos polígonos y si tiro el IPR lo tendríamos que ver de color rojo bien, vamos a verlo con otro objeto que se va a ver más claro también con un cubo voy a crear un cubo al cual le voy a quitar una cara para poder, fijaros que todas las caras son grises y esto es porque todas las caras son externas si yo entro en modo cara y borro una de ellas puedo ver las caras internas y están todas de color negro esto no tiene nada que ver con la iluminación de todas maneras se podría poner de color gris activando unas cosas pero bueno, aquí lo que nos interesa es ver cuáles son las caras externas e internas vamos a a enseñar las normales pero tendrían que verlo como objeto display polygons face normal bien y aquí vemos las rayas que van hacia afuera son las que tienen normales por lo tanto va a ser el front color a estos objetos no los he puesto en difuso ahora y las que estén por dentro van a ser las que no tienen normales por lo tanto el back color vamos a ponerle por fuera y estas por dentro lanzamos un previo y aquí lo tenemos si invertimos la dirección de las normales esto cambiará nosotros podemos indicarle en maya que la la dirección de las normales se invierta dándole a mesh display reverse por lo tanto podéis ver como ahora están hacia adentro o sea que las caras que van hacia afuera realmente están invertidas para hacia adentro por lo que estos colores también se han cambiado voy a hacer un previo y así lo tenemos así como lo teníamos antes y al invertir la tenemos al revés esto es lo único que hay que tener en cuenta con esto el front color y el back color vale vamos a poner el siguiente objeto que es el diffusor rockmax realmente esto es realmente esto es el parámetro que controla la rugosidad difusa del material vamos a hacer un render vamos a ponerle unos vale vamos a verlo ahora mismo es un es totalmente plano el color el material por lo tanto va a tener el color exacto al que tenemos aquí pero cuando le decimos que tenga una difusión lo que va a hacer es que se vuelva el material que te parece que tenga más rugosidad al tener un material más rugoso lo que va a hacer va a expandir un poco el color y va a dejar realmente va a oscurecer un poco entonces bueno aquí lo tenemos a cero le vamos a decir uno incluso le podemos notar un valor de dos para que se note más la zona IPR y fijaros como se oscurece esto para dar sensación de que es un material un poco más rugoso este era con cero este era con cero y este era con uno bien lo vamos a dejar en cero y vamos a ver el parámetro sin este lo que hace es que controla cantidad y la coloración del brillo es un brillo hay que tener cuidado porque no es un brillo como lo conocemos si no fijaros esto sobre todo se utiliza cuando estamos intentando hacer un material de tela para que se vea claro voy a poner el material front color de un color oscuro voy a hacer un previo se ve prácticamente oscuro y ahora en el sin lo que voy a hacer es que le voy a dar un color por ejemplo un verde y tiene bastante si yo lo voy bajando el color sería más oscuro lo vamos a dejar al máximo y vamos a hacer el render fijaros como coge unos tonos verdosos como si fueran los reflejos las zonas de los reflejos bien pues esto es el sin esto simula muy bien por ejemplo podríamos hacer un azul oscuro a ver azul así esto ponerlo un poquito más claro a ver como se ve como para simular un poco la tila vaquera que sabéis que tiene como unos pequeños brillos esto es más claro esto es más claro esto es más claro esto es más claro fijaros como hace como un efecto de desgaste pero vale vamos a por otro parámetro el esto lo vamos a dejar a cero vale y el siguiente es el translucent esto se utiliza con objetos sobre todo vamos a hacerlo con un plano y imaginaros que vamos a crear un árbol que tiene hojas estas hojas estas hojas vamos a ponerle material difuso vale le vamos a poner tengo aquí preparada por ejemplo aquí en el front color le voy a cargar una imagen esta es una imagen de una hoja vamos a aplicar vamos a mejorar el v para que se vea vamos a ver bien, lo podéis ver aqui simplemente lo que nos interesa es el color que va a tener este plano luego explicaré como para seguir con este tutorial en esta parte de la hoja de los árboles, entonces la traducencia lo que hace es el mejor ejemplo sería coger una hoja y ponerla y hacer que pase la luz a través de ella las hojas tienen una superficie que deja pasar esta luz y hace que tenga una sombra de esta tonalidad entonces vamos a verlo, para ello no voy a necesitar quitar esta imagen, ponerla de un color blanco primero lo voy a hacer sin el parámetro de traslucencia voy a hacer el render y lo que tenemos que fijar sobre todo va a ser en la sombra fijaros que esta sombra es negra o sea, es grisácea pero es oscura bien, cuando le ponemos el valor de traslucencia alto, pero voy a ponérselo a medio ahora fijaros en la sombra la sombra va a coger una tonalidad de la imagen para que salga mejor voy a quitarle esta imagen y voy a ponerle un color vivo y vais a ver la diferencia fijaros que aquí ya está cogiendo la sombra es que deja traspasar la luz a través del objeto para producir ese color en la sombra pues esto es la traslucencia bien, vamos a continuar con la incandescencia esto me lo voy a dejar preparado para luego vamos a sacar la tetera no sé a donde le he dado no, 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 perdón aquí vale la incandescencia esto lo que hace es que el material que le pongamos aquí o el color no le va a afectar las sombras y va a hacer una mezcla con el color front con lo que vamos a tener vamos a verlo yo lanzo un IPR así de color cristo le vamos a poner esto un color azulado bien ahora yo en la incandescencia lo voy a poner todo de color blanco bueno, fijaros que aquí ya me lo está indicando va a ser como que la iluminación que hay en la escena no le va a afectar incluso si quitáramos todas las luces de la escena este material se va a ver así blanco también lo que hace es que hace una simulación como si fuera un objeto que emite luz entonces puede ser que vamos a ver si cambiamos el color un poco a rojo vemos como aquí coge un poco de tonalidad también se me ha puesto este color porque está mezclándose con el front color vamos a ponerlo a cero para que no coja nada fijaros que ahora sí que es plano completamente y me coge un poco de iluminación realmente no está iluminando lo que ocurre es que el motor de render está haciendo que los rayos reboten y cojan este color simplemente es por eso ahora vamos a mezclar incandescencia con el color del front color como lo estábamos haciendo antes lo podemos poner un verde y vemos como se van mezclando entonces podemos ir jugando con un valor y otro para conseguir distintos materiales cuanto menos sea el incandescente lo voy a hacer para que lo veáis voy a apagar todas las luces de la escena voy a coger este, esta y esta vale también hay que llevar cuidado cuando apagamos todas las luces de la escena automáticamente se nos activa una y tenemos que desactivarla de esta manera ahora si lo he hecho bien si tiene que ver todo oscuro no un momento voy a seleccionar el objeto y le voy a poner la incandescencia a cero vale ahora si que se tendría que ver todo oscuro bien, lo vemos todo oscuro le subimos la incandescencia y le damos un tono de color rojo vamos a ver lo que ocurre fijaros en el previo se ve rojo anaranjado pero realmente no estamos viendo el naranja ¿por qué? porque en el front color este el verde al no ver luz no lo vemos por lo tanto así podríamos hacer una sensación como de objeto que ilumina cuando no hay ningún color en la escena en el momento que activemos alguna luz va a empezar a mezclarse con el front color por ejemplo vamos a activarla otra vez bueno una cosa se me ha olvidado esta intensidad que vemos que parece que ilumina la podemos jugar con ella aquí digamos como un falso iluminación de un objeto pero ya veremos más adelante que aquí tenemos aquí eso se va a hacer con este icono que realmente sí que hace que un objeto sea una luz pero bueno esto ya sabemos lo que es vale vamos a volver a activar todas las luces vale lo podemos dejar lo vamos a dejar otra vez Cristo vale así es como viene ahora vamos a hablar sobre el bug se puede hacer de dos maneras voy a explicarlo nosotros directamente podríamos coger seleccionar un objeto una imagen tengo aquí me parece una preparada aquí esta bien ahora yo tiro un render un IPR y veo que me está cogiendo el bug de la escena si yo entro dentro de él pues tengo aquí aquí los parámetros por si alguien se hace un lío al encontrar los parámetros del bug yo lo que suelo hacer es seleccionar el objeto el de este icono esto es la ventana de nodos se ha doy me salen este no me sirve vale este es el que me interesa porque es el difuso vamos a ponerle difuso para saber que estamos con este material vale si yo lo vuelvo a dar otra vez este icono ahora es cuando me sale lo que yo tengo aquí voy a hacerlo un poco más grande el nodo si yo selecciono este nodo tengo las propiedades del canal difuso y para encontrar el bug vemos que lo tenemos aquí conectado si yo lo selecciono pues puedo entrar a las propiedades de este y le digo 0.1 y puedo bajar la cantidad de bug que le va a afectar al objeto aquí tendría la imagen en este nodo etcétera y aquí pues el para aumentar el tamaño en el V o no bien esto es una manera pero para utilizarlo bien renderman lo hace de otra manera entonces rompemos esta conexión y hay que añadirle un nodo que se llama a ver si lo encuentro dentro de la RIS uno que tiene PXR Pum bien se lo añadimos vemos que esto es ya lo puedo borrar porque son del otro y vemos como se nos añade también de la misma manera nodo boom pero aquí ya tenemos todas las propiedades de este textura en FEDLINE podemos cargar la imagen vamos a cargar la misma que teníamos la misma la damos en IPR y lo vemos aquí por ejemplo tenemos la escala por ejemplo le damos 10 vemos como le cambia perdón perdón esto es escala aquí realmente lo que está indicando es la cantidad por la imagen de boom luego aquí en avanzado aquí es donde le podríamos cargar la imagen de normales para crear este efecto que es parecido al boom pero tiene más calidad lo que hace la sensación como que deforma la geometría luego esto ya se verá en otro tutorial y aquí está bueno todos los parámetros que tenemos bien vamos a seguir con el siguiente color parámetro de conexión que la presencia aquí lo que vemos es si lo tenemos valor 1 el objeto se va a ver si lo tenemos en 0 no se va a ver lo bajamos a 0 y vamos a hacer que el objeto no aparezca en el render vemos que desaparece le podríamos poner un valor intermedio de 0,5 y lo que va a hacer es va a parecer que es medio transparente pero bueno no es aconsejable hacer esto bien y diréis ¿y esto para qué sirve? bien esto es para crear las máscaras podemos hacer que un objeto tenga partes que se vean y otras que no esto lo podemos hacer creando cargando una imagen o por ejemplo podemos cargar un checker para que se vea bien voy a decir en el front color le voy a cargar un checker vais a ver aquí podemos cambiar un poco el tamaño por ejemplo la 7 este checker y ahora cuando cargamos este mismo checker aquí le podemos indicar que el color negro va a ser transparente en el objeto y el color blanco pues se va a ver podríamos cargarlo aquí directamente como un checker aquí una arteja no pues tenemos que cargarlo aquí eh perdón presencia checker y le damos el mismo tamaño que el otro la 7 y 7 bien si hacemos el IPR fijaros todo lo que era de color negro va a desaparecer y lo que era de color blanco lo vamos a ver aquí como hay una pieza gris bueno pues por eso no hay más pero fijaros pues para esto sirve eh podríamos cargarle si quisiéramos una textura que no fuera blanca y negra sino que tuviera tonalidad de grises aunque no es aconsejable pero se puede hacer eh por ejemplo puedo cargar una imagen que tengo por aquí preparada para este ejemplo que era momento lo voy a poner primero en este para que se vea bien no tengo que aquí front color lo voy a romper para cargar otra imagen y voy a cargar la imagen de escala de grises bien tengo esta preparada que fijaros tengo el negro y una tonalidad de grises hasta llegar al blanco donde lo cargo vamos a hacer que se vea un poquito más pequeño veis ahora se va a ver un poquito menos 7 vale y ahora le vamos a cargar exactamente lo mismo en el canal de presencia esta imagen escala de grises y le ponemos la misma escala 7 y 7 hacemos el previo y fijaros el negro pues no se ve el blanco se ve completamente y luego conforme vamos yendo hacia el gris hasta que grises más oscuros va a ir desapareciendo poco a poco y vamos a tener superficies que se van a ver un poco y de esas que no pero el problema de esto de lo que dice es que produce un ruido vale por último de esta parte nos quedaría ver la presencia siempre a uno para que se vea el objeto vemos esto le ponemos el mismo color para dejar exactamente nuestro material por defecto y el input a V esto viene explicado en otro tutorial que tenemos de render man de composición y lo que hacemos es podemos decir la render man que nos haga distintas imágenes en el render en una imagen le podemos indicar que eso lo renderiza la parte de los objetos que tengan un material en este caso podemos decirle que solo renderiza lo que tenga aquí en el difuso y le vamos a indicar que esté en el canal por ejemplo lo voy a poner en uno yo tendría yo tendría aquí la configuración del render en el apartado final en output yo me voy aquí a la parte de mate y le digo que este me crea me crea un conel con la salida del canal 1 del mate id 1 que es exactamente el que hemos puesto aquí y si hiciéramos un render nos sacaría perdón que lo vuelvo a cerrar sin querer si hiciéramos un render nos sacaría como tenemos activado el RGBA una imagen con todo y otra imagen solo con lo que contenga el material id 0.1 podríamos hacer una prueba fijaros que aquí yo tengo un objeto que tiene el 0 como no se lo hemos añadido no debería hacerlo voy a hacer una pausa para hacer el render para que lo veáis simplemente para hacer este render es muy importante hay que hacerlo con el Batch Render bueno antes tenía que explicar un par de cosas para que esto funcione bien aunque están en otro tutorial de render man que tengo de composición que os he dicho antes o lo explico muy rápido y si no comprendéis ya veis el otro lo voy a dejar el enlace abajo lo importante es poner en el input a o uber hay que añadirle el nodo pxr mate y lo pinchamos el botón del medio y lo arrastramos encima aquí entramos y entonces tenemos las mismas identificaciones por ejemplo este que va a ser el 0 le ponemos un color por ejemplo el rojo no que no se lo ha notado el azul vale además de esto deberíamos añadirle el render man manager manager attribute aquí este el mate id 0 eso lo añadimos ahora nos aparecerá aquí id extra y aquí podremos indicar también un color por ejemplo hemos dicho el azul digamos aquí no sé si lo cambiamos aquí puede ser que lo que me quito pronto vamos a dejar el azul no sé si hace falta este parámetro pero bueno quiero dejar de utilizar si lo tengo así aquí lo tengo que hacer en negro lo podemos quitarle lo dejamos así aquí le hemos indicado el color al material o bien se lo hacemos desde aquí dentro lo que queramos ahora tendríamos nuestra configuración de render y el final que esto lo que habíamos hecho antes le hemos añadido el 0 le vamos a añadir también el canal 1 este se lo ha añadido botón derecho crear output front channel y para qué para hacer el de esta pieza es de esta pieza mira solamente lo vamos a hacer añadiendole este valor le vamos a decir que este va a ser el 1 y en el map texture 1 le vamos a indicar por ejemplo el amarillo ya está esto no le vamos a añadir lo del atributo a ver si funciona bien vamos a guardar la escena y vamos a hacer un buffer render porque necesita hacer esto para el buffer render lo lanzamos y vamos a esperar a que termine bueno ya termino el render y aquí tengo el resultado vale aquí tengo la imagen con todo luego tendría el id 0 que era el azul y me da cuenta que ha fallado el id 1 ya que no sale podríamos corregirlo añadiendole fijaros aquí tengo el 1 esto lo que me ha fallado lo que tenía que ver añadido es el atributo o sea que es necesariamente añadirlo indicarle que este es el 1 añadimos y le vamos a decir que es de color verde ya de paso hacemos la prueba de si coge el color amarillo que el render hemos indicado aquí o aquí el verde ya guardo la escena y vuelvo a hacer el buffer render vale ya he terminado y vamos a ver el resultado de este que nos había dado fallo y vemos que nos ha cogido el color verde por lo tanto es hay que en el atributo que le vamos a añadir al render aquí es donde le vamos a indicar el color y no en este de aquí o sea que este no pasa nada lo dejamos así no hay que indicarle nada entonces ahora veremos como en una composición pues podremos hacer tenemos aquí todo el material que tengamos con este objeto y por otro lado una capa con el material este vamos a hacer otra cosa otra prueba me gusta que lo veáis bastante bien entonces ahora yo podría decirle me creo un cubo aquí y le voy a indicar que use un material existente que a ver cual es pxr difuso no lo voy a decir este voy a decir el otro el de este objeto y esto voy a decirle que es el verde y le voy a añadir exactamente el material que el verde vamos a hacer un batch render y ahora os enseñaré el resultado vale he terminado el render vamos a volver a la carpeta donde teníamos aquí vale entonces seguimos teniendo el id material 01 tenemos aquí el que teníamos ¿no? pero ahora si abrimos la otra capa vemos como como me utiliza el mismo material se van a crear una capa entonces yo puedo de esta manera puedo jugar pues luego voy a hacer una corrección de este color que tenga este material o sea este objeto que tenga este material pues puedo hacer una composición directamente todos seguidos por ejemplo que el dibujo que digo tiene demasiado brillo pues puede decirle a todos estos objetos que tienen este material y corregir bueno pues este sería un poco los parámetros de la primera parte del canal difuso ahora vendría el apartado overlay vale vamos a quitar esto vamos a quitar este cubo esto lo vamos a quitar también para dejarlo tal y como viene y este vale de esta manera tenemos exactamente el color esto lo vamos a hacer lo mismo lo quitamos vale para explicar un poco el overlay tenemos que imaginarnos que estamos bueno voy a enseñar como si estuviéramos en photoshop y vamos a trabajar con capas entonces ahora mismo cuando creamos el canal difuso estamos trabajando en la capa 0 vamos a ponerle a cambiar el nombre y le pongo capa capa 0 bien yo para que sea más visual también voy a seleccionar el objeto y le voy a decirle que me enseñe los nodos bien aquí tengo la capa 0 ahora cuando yo le doy en overlay a este icono lo que va a hacer es crear una capa si yo le doy veo que aquí me ha creado una capa que está conectada a la capa 0 y en esta capa le vamos a poner capa capa 1 y te va a imaginar que está en nuestra capa 1 las capas funcionan de igual de la misma manera todo lo que esté por encima no va a dejar ver lo que está debajo en este caso si yo desactivo la capa 1 veo lo de abajo y se activo veo su capa la capa 1 pues aquí pasa lo mismo cuando entramos a la capa 1 estamos en la capa 0 podemos entrar desde aquí fijaros que yo tengo el color gris para la capa 0 bien entro en mi capa 1 y lo primero que veo que aquí tengo bastantes más opciones que lo que teníamos antes porque fijaros el nodo de la capa 0 la capa que tiene y la de la capa 1 que esto es un nodo realmente es un material de capa pxrlm layer y lo que veo aquí es que lo primero tengo otro verley aquí con un layer más que ahora lo explicaremos luego tengo el difuso con todos sus parámetros luego tengo luego tengo un specular y luego tengo un clear coat lo meto este desactivado el specular desactivado y lo cierro para centrarnos en el difuso bien en este difuso es exactamente tiene los mismos parámetros tiene menos pero exactamente tiene la misma función le voy a cambiar el color y le voy a decir que sea de color verde bien y veo que está activado pues voy a hacer un previo lo veo de color verde o sea no está cogiendo la información que tengo de la capa 0 si queremos volver a la capa 0 o bien le damos aquí a este botón o seleccionamos aquí directamente el nodo si me voy a la capa 0 veo que tengo el color gris bueno y quiero decirle bueno yo quiero que se bebea el color de la capa 0 y tener la capa 1 pues es tan simple para el render como irnos a la capa 1 y desactivarlo lo desactivo aquí directamente ahora si vuelvo a lanzar el render vuelvo a coger el color gris que estaba en la capa 0 vale también lo que podemos hacer si lo tenemos activado nos aparece la cosa que no nos aparecía antes si yo estaba en la 0 tenía el overlay pero en la capa 1 me aparece el overlay y luego tiene un layer mask esto lo que hace es fusionar una capa con otra por ejemplo si lo ponemos aquí en 0 lo que va a hacer es que coja la información de la capa que hay debajo de él que en este caso es la capa 0 o sea yo teniendo activado esta capa que es de color verde pero tengo el layer max a 0 esto sería como la opacidad la opacidad en exactamente igual que la opacidad en Photoshop cuando yo bajo la opacidad se ve la capa de abajo y cuando yo la subo se ve esta pues aquí es exactamente igual le he puesto la opacidad a 0 y aunque lo tengo activado si yo tiro el IPR me va a sacar el color que tengo debajo y de la misma manera si yo tengo aquí un valor de 0,5 lo que va a hacer es le va a dar va a hacer una mezcla de los dos colores fijaos si en Photoshop cuando yo lo pongo esto a 0 al 50% pues me hace como un naranja ¿no? tengo rojo y amarillo voy a ponerlo exactamente igual que a otra la capa de abajo que tengo es roja lo voy a poner perdón a esta la voy a poner de color rojo la que está por encima en la capa 1 va a ser amarillo y le doy un 50% por lo tanto me tendría que aparecer igual que en Photoshop el color naranja si le doy al IPR fijaros me aparece el color naranja está mezclando los dos canales bien ¿qué más cosas podemos hacer? pues en el layer mask realmente también se utiliza para crear máscaras para que me enseñe un canal zonas de un canal y zonas de otro canal y esto lo hace con imágenes en blanco y negro por ejemplo lo ponemos a 1 y le vamos a decir que pongo un checker de esta manera si yo lanzo ahora un IPR me va a coger zonas lo que está en blanco lo que está en blanco me va a enseñar va a tener un valor de 1 por lo tanto me va a enseñar el color el vale lo que está en blanco me va a enseñar el canal en el que está que es el amarillo el canal 1 capa 1 y lo que está de color negro va a poner el valor 0 que es me va a enseñar la capa que está debajo que es el rojo no sé si me explico bien en lugar de un checker podríamos coger y decirle pues mira enséñame una imagen que tenga un color que está de color blanco y negro por ejemplo yo tengo aquí uno en un especular lo podemos utilizar le digo que me coja que me enseñe lo negro de un canal y lo blanco de otro vamos a hacer el IPR y fijaros me está mezclando la información de los dos difusos que hay realmente no del difuso sino de todo lo que hay en esta layer con el otro y ahora veremos después otro ejemplo un poco más complicado que este pero esto es importante que lo sepáis y tenerlo muy claro de acuerdo yo podría coger esta imagen y en efecto es decir invertir me cambia los colores por lo tanto me va a cambiar aquí los colores de una capa a otra de acuerdo pues vamos a seguir bueno el ROGNERS si todo esto es exactamente igual que lo que teníamos en este apartado vale ahora vamos a hablar sobre el especular si yo lo activo voy a quitarle esta máscara para que me enseñe solamente lo que hay en el canal de la capa 1 si yo se lo activo me va a enseñar un reflejo voy a bajar este valor aquí no me gusta vale así se o no tengo los reflejos y veo y en cualquier momento puedo mezclar simplemente como que está activado así como se ve se ven los reflejos ¿no? y podríamos hacer lo mismo que antes mezclar este canal con el otro y le añadiríamos el especular o sea yo podría desactivar el difuso me coge el color del otro y el especular tenerlo activado por lo tanto tenemos todas las propiedades del difuso que aquí tenían más pero aparte le hemos añadido una capa y donde le podemos añadir más propiedades como el especular vale lo volvemos a activar y vamos a empezar a ver estas propiedades vamos a poner esto de color más oscuro vale así vale lo primero que tenemos es el color yo donde está un valor al máximo vamos a tener reflejos y si lo pongo a cero o de color negro no vamos a tener conforme vamos aumentando vamos a tener este valor o sea el reflejo no lo tenemos desactivado lo importante pero le vamos dando la cantidad de la misma manera podemos indicarle que sean los reflejos de un color de un color por ejemplo rojos y a su vez puedes bajar el tono de este color y lo que nos va a hacer es que tenga más reflejos o menos pero con ese color este claro no vale luego tenemos el robo esto lo que hace es la nitidez de estos reflejos cuanto mayor sea el valor va a tener un desenfoque fijaros así voy a poner 500 y veo como se ha difuminado todo esto por lo que voy a poner un poquito menos para que se vea fijaros que empieza aquí a descodinarse un poco y le voy a aumentar 150 300 fijaros como ya se va desenfocando vale el siguiente es refractive index es un índice de refracción esto lo que hace es la capacidad de expulsión del color o del reflejo digamos cuando está en un tono negro fijaros si yo este valor lo bajo tiene muchísimos reflejos un índice de refracción o sea lo que está haciendo es que el rayo que llega hasta el objeto nos va a devolver exactamente la misma información que la que hay en el objeto conforme sea mayor o sea o más blanco va a perder información por lo que va a perder también este reflejo a ver bien esto hacerlo un poco así por aquí es un poco raro no que sea un poco raro sino que no tenemos un control un buen control para hacer esto entonces aquí si pulsamos con el botón izquierdo tenemos sus propiedades en el cual nos dice ya el índice de refracción que tiene el aluminio el cromo el copper etc el oro por ejemplo vamos a darle y aparte le añade un color por ejemplo vamos a darle y fijaros este que está aquí es exactamente igual pero tiene como otra capa más y en lugar de los de refracción son otros tipos de rayos así simplificado por ejemplo vamos a hacer una prueba no sé si se puede ver perfectamente por ejemplo podemos poner aluminio y aquí también el aluminio le damos al IPR y nos crea un material con ese aspecto con ese índice de refracción de los rayos vale pues ahora vemos que aquí tenemos una opción avanzada donde está el canal boom que lo vamos a explicar ahora porque van a ocurrir distintas cosas cuando estamos utilizando esto cuando le metemos al difuso en el especular no, lo podemos ver ya vamos a dejar esto como estaba creo que esto estaba 0.5 y esto estaba aquí con un gris y esto estaba en 0 creo a ver vamos a verlo si, más o menos estaba así bien le voy a aumentar esto un poquito el color y vamos a cargar el canal boom con el boom podemos añadírselo como con una imagen recordad que se lo podemos cargar aquí directamente o añadírselo con el nodo para que coja perfectamente la información de la imagen de la imagen xr xr pinchamos y se lo arrastramos vale aquí cargamos la imagen que ya tenemos preparada y se la ponemos vamos a ver el ipf tal vez para esta ocasión mejor el otro para que se note muchísimo más y en lugar de ponérselo primero al canal de especulas le vamos a poner el canal difuso para que se note vamos a hacerlo así se va a notar muchísimo más y se va a comprender qué es lo que ocurre ahora yo se lo he puesto este boom al canal difuso y le he puesto un valor de uno para que sea mucho esto es horrible no luego vamos a arrender pero bueno para que se aprecie fijaros aquí tenemos el boom ¿no? esta que ya se ve rugosidad pero pasa lo siguiente el reflejo está por encima de este boom entonces da una sensación como si tuviéramos como lo explicaría como si tuviéramos una laca por encima de este material o sea de este objeto o sea este objeto tiene el rugoso pero luego le hemos puesto una capa como si fuera un barniz o cualquier cosa que sea brillante o como el efecto que tenía las canicas que tiene el objeto dentro por ejemplo voy a buscar una imagen mirar por ejemplo esta canica que vemos que tiene ahí pero no es exactamente el mismo lo que quería enseñaros pero os podéis hacer una idea un objeto que es de distinta forma y luego tiene una capa brillante más parecido más parecido a esto no pero bueno podéis hacer una idea de lo que es vale entonces hace este efecto realmente le está el especular está por encima de todo y se lo hace a todo el objeto para que también le afectara el boom al canal especular se lo tendríamos que cargar entonces tenemos que entrar al avanzado y aquí a añadirle exactamente el mismo file y ahora si hiciéramos render le afectaría claro como tenemos tanto vamos a hacerlo con otro objeto con otra textura perdón esta vamos a romper esto también entonces le vamos a poner otra textura que aunque no sea la mejor para una vez si sirve a ver si se puede ver esta de especular que no tiene zona gris se va a ver muchísimo voy a hacer el render vale se puede ver por aquí vale y ahora se lo voy a poner al especular hace el render y ahora si se aprecia más ahora hay zonas que son de color negro que le afecta al especular y en otras zonas no según el boom o sea cuanto más ruido digamos tiene pues menos va a reflejar en comparación a lo que nos pasaba antes que era esto vamos aquí que le afecta en todos los lados y ahora no le afecta en todos bien vamos a seguir vamos a quitar esto y esto y vamos a hablar sobre el anisotropic bien el anisotropic realmente es una deformación de los brillos y está conectada con el rowness del brillo vale esto que quiero decir veo que tengo aquí estos brillos que son nítidos como decíamos el runner lo que hace es un desenfoque si yo leo anisotropic le digo que uno no me hace exactamente nada no vemos ninguna diferencia pero en cambio si yo lo aumento espérate lo voy a poner otra vez a cero y ahora esto se lo aumento por ejemplo a 500 quizá me he pasado a ver 300 vemos el reflejo como está difuminado y ahora lo aumentamos el anisotropic a 1 y vemos como se ha deformado ahora mismo lo que está haciendo la deformación es horizontal si queremos que se vea más pues por ejemplo voy a poner muy exagerado a 800 y vemos como la deformación va en horizontal si queremos que sea en vertical el anisotropic tiene que ser negativo y ahora ya lo hace en vertical este valor de positivo o negativo también va conectado con la posición del V y lo voy a explicar si nos vamos al desplegado V yo selecciono vamos a ver sobre todo la parte base de la TTA ahora mismo está en esta posición estos puntos verdes si yo los voy a separar para que no sepan con el V digamos que es como si yo hubiese abierto esta parte y lo hubiese abierto así aquí donde está el pito roeste y toda esta parte sería igual como si hubiese hecho un corte en la parte de atrás y lo hubiese así abierto bien ahora si yo cojo esto y lo pongo en lugar de horizontal lo pongo en vertical o sea lo giro y lo pongo así y la dirección ahora de la Anisotropic esta se la cambiaríamos fijaros ahora mismo es menos uno y estaba en en vertical si yo vuelvo a hacer el render como he movido las V ahora me lo hace en horizontal por lo tanto si yo lo quiero volver a tener en vertical sería 1 por eso está todo conectado en Anisotropic con el Raunet del Specular y con la dirección del V bien el Anisotropic vais a ver os voy a enseñar a ver realmente lo que es que tipo de material es y suelen ser objetos estos metálicos este por ejemplo si se ve bien son metálicos que se ven de esta forma como los CDs que tienen esta deformación en los reflejos fijaros como son las cacerolas todas estas cosas entonces con la Anisotropic así le vamos a apodertar estos aspectos aquí tenemos otro parámetro que lo que hace es la deformación a través de una imagen de la Anisotropic por ejemplo vamos a dejarlo todo como si fuera material normal vale tenemos este vamos a darle un aspecto un poco más oscuro al reflejo se lo vamos a dar también un tinte así por aquí de acuerdo ahora le vamos a añadir un poco del difuso vale perfecto bien vamos a empezar a ver la forma de añadir este shading tangent bien le hacemos un clic aquí y tendremos que buscar en Redman RIS uno que pone pxr tangent field y se lo añadimos voy a seleccionar este objeto para que veáis los nodos voy a subir un poco lo voy a subir esto también lo voy a subir vale aquí perfecto entonces tenemos la capa 1 y en el shading tangent hemos conectado el px tangent ahora en input vector le pinchamos y tendremos que cargar el nodo tpxr perdón pxr texture vemos que se nos ha conectado ahora en este nodo tendremos que cargar la imagen y es una imagen fijaros y nosotrópica fijaros por ejemplo como esta o como esta si busquéis por internet seguro que vais a encontrar un montón fijaros si ponéis inisotropic texture pues fijaros las que tenéis pues esto las podéis bajar para utilizar lo que vamos a hacer a continuación bien una vez que que lo hemos cargado aquí voy a cargarla que se me había olvidado esta por ejemplo ahora en manifold tendremos que cargar simplemente con pinchar ya se carga otro nodo y es este que se llama pxr manifold este lo vamos a hacer lo que vamos a hacer con él es que aquí en escala podremos escalar la imagen para ponerla el tamaño que queramos vamos a ver como se va viendo lo que hemos hecho capa 1 no sé por qué me está saliendo blanco vamos a añadirle el anasitropic a 1 lo ponemos y esto lo voy a desconectar este momento ahora lo coge voy a volver a conectarlo ahora si me lo ha cogido bien voy a darle otra vez el repnex a 0.5 por ejemplo y voy a aclarar un poco el brillo para que se aprecie este material también lo voy a aclarar no esto lo voy a dejar un poquito más oscuro ahora fijaros se ve como unas deformaciones pero no se ve todavía la forma que teníamos bien para ello tendríamos que ir o al nodo pxr mindful muy bien entramos hasta el y aquí tendremos que escalar aquí ponemos 20 y aquí ponemos 20 y vemos como ahora si que coge la forma que teníamos bien vamos a darle mayor valor a este podemos ir jugando por ejemplo 0.1 y esto 0.2 aquí con el valor del ah no perdono este no era entonces para que se quede claro todo funciona una vez que lo tenemos esto cargado con el difuso esto lo voy a quitar para no confundirme con el row next del especular por ejemplo 0.3 ¿no? como hacíamos antes y el anisotropic pues se lo aumentamos y ya nos va a ir apareciendo nuestra imagen que teníamos cuanto mayor sea a ver si lo ponemos esto a uno no 0.3 cuanto mayor sea el anisotropic aquí pues más veremos esta imagen fijaros no sé si se puede pasar de dos a ver de uno creo que hace lo mismo a uno que a dos vale y si esto lo aumentamos por ejemplo a uno pues tendremos menos brillo más difuminado 0.1 apenas se va a notar pero fijaros que conforme vamos aumentando ya lo vamos teniendo por aquí 0.3 ya va apareciendo y ahora tenemos el clear coat bien el clear coat es una capa de reflejo esta hace el efecto de laca transparente se ve el color por debajo y luego una capa por encima transparente como si fuera un barniz es muy parecido el especular pero de unas pequeñas modificaciones diferencias es importante desactivar a no ser que tengan parámetros distintos pero si le ponemos lo mismo no sirve tener especular el clear coat voy a desactivarlo y se lo voy a activar y hacemos un IPR fijaros que tengo los brillos vale en el primero es exactamente igual que prácticamente igual que los que teníamos antes a diferencia de que tengo estos valores de aquí que vamos a ver para cada uno el clear coat para tener aquí en el color perdón pues simplemente le estamos dando la cantidad igual que teníamos en el especular de de brillo cuanto más o menos para que sea real no debería tener color igual que en el especular los reflejos son como son son blancos si queremos darle color puedes hacer de la misma manera y ya los tenemos rojos pero los reflejos los correctos digamos no tendría que tener color sino simplemente tener valor de de blanco o negro vale el siguiente tenemos el refractive index que fijaros que aquí también lo teníamos que recordamos que era la capacidad de pulsión del color cuando este es un valor alto tendrá un aspecto metálico y cuando es un valor bajo pues perderemos reflexiones vamos a verlo si lo bajamos fijaros que no tenemos ya ningún tipo de reflexión ningún brillo y si conforme vayamos aumentando pues tendremos y este tipo de brillo le podemos indicar el índice de refracción de objetos que podamos buscar por internet por ejemplo o mirar aquí si yo le doy encima de refractive index me sale ya algunos objetos ya preparados por ejemplo cristal y me pone el índice de refracción que hoy que tiene podemos buscar por internet refractive index por ejemplo en wikipedia y una tabla no en esta no aquí fijaros acrílic más aquí tampoco me indica aquí tengo unos cuantos fijaros el aire 1.020 el hielo 1.31 el alcohol 1.32 son unos valores pero aquí pues ya los tenemos preparados o sea que no lo hacemos por ejemplo el class 1.5 vamos a verlo pero simplemente cambia la cantidad de reflejo que va a tener bien luego está el rocknex que como hemos explicado en varias ocasiones el rocknex será el desenfoque de estos reflejos si lo vamos aumentando se va difuminando me gusta ponerle otro color porque yo creo que se va a ver mejor si se ve bastante mejor vale 0 es sin reflejo ahí está luego tenemos el thickness que es el espesor de la capa transparente bien este valor va unido con el transmisión vamos a ver como por ejemplo yo esto lo pongo 0 no ocurre nada ¿no? pero lo voy a poner de color verde y ahora voy a ir aumentando este valor el de thickness fijaros como se va modificando este voy a ponerlo en blanco yo creo que estos son valores muy altos que es de 0 a ver verde a ver si lo pongo para que se vea un poquito más pero vamos a ponerlo otra vez en un color gris a ver si lo podemos ver mejor fijaros como coge si yo esto se lo pongo a 0 tiene el color que tenemos aquí en el brillo pero realmente esto lo que le afecta es a todo el objeto no solo al brillo es como si el rayo entrara dentro de la o sea pasara en la capa transparente o la laca que hay llega hasta el color del objeto que hay dentro y según el thickness el espesor o sea el grosor de esa capa pues dejará que se vea más el color que hay dentro abajo o menos y ese color lo tenemos aquí por ejemplo si lo vamos a añadiendo fijaros como se va teniendo del color que tengamos aquí abajo por ejemplo vamos a poner un marrón fijaros que cambia ahora si yo vamos a ver si puedo mezclarlo este verde ahora son colores muy muy fuertes que son difíciles de mezclar claro mezclar los dos colores pues se va ya a oscurecer bastante pero fijaros que hay la tonalidad a ver si yo cojo con un amarillo fijaros como cambia se pone como más vivo el verde porque se están como medio sumando los dos si yo lo voy bajando eso si lo quito cogerá su color por ejemplo vamos a otro al gris y conforme voy aumentando se va poniendo más amarillo si yo le bajo este color se va oscureciendo de acuerdo para allá solo nos faltaría ver el avanzado pero esto es exactamente igual que lo que hemos hablado en el especular el anisotropic y el salientranger solo que esto le afecta al clairquart que como decíamos era como una capa de esmalte bien ahora otra cosa interesante de ver sería mezclar ya dos canales que tengan especular o clairquart por ejemplo vamos a a ver vamos a utilizar para ello imágenes bueno fijaros que aquí en todos estos valores se le ponen añadiendo imágenes o canales o máscaras para ir jugando para crear texturas vamos a ver si podemos hacer alguna textura medio decente a este difuso no el difuso me gusta dejar el primero ya que tenía unos más opciones y entonces por ejemplo lo voy a poner aquí una imagen y le vamos a poner la imagen de una que tenía aquí de metal vale perfecto hacer el IPR y tenemos aquí nuestra textura vale ahora entramos a la primera capa y le vamos a decir que tenga un especular vale vale perfecto ahora le podríamos decir aquí poner otra capa o por ejemplo que el brillo de esta capa por ejemplo vale si le ponemos otra capa con otro especular y esta vez va a ser de color por ejemplo rojo fijaros que ahora está cogiendo este último brillo y le vamos a decir que solo brille perdón rojo no voy a dejárselo blanco pero le voy a decir que este coja una imagen para indicarle las zonas le voy a decir que sean estas de acuerdo o podría invertirlo o podría invertirlo y lo voy a poner a ver bueno a esta le podía cambiar el índice de refracción al ron por ejemplo por ejemplo que este estuviera más suavizado este brillo se lo voy a dar invertir vale y ahora pues podríamos jugar también con lo que decíamos antes voy a organizar esto un poco un poco pero bueno más o menos podéis ver que lo que tengo son dos capas esto por aquí a ver vale esto por aquí esto por aquí esto ahora y esta que va a estar aquí abajo vale vale aquí tengo pues dos capas esta es la primera y mira esto le voy a decir que sea de color rojo vale esto no lo afecte entonces me voy a la última capa y de la misma manera yo puedo decirle vale pues ve mezclándome la especular el especular de estos dos por ejemplo si yo se lo pongo en uno en cero perdón veo que tengo las zonas rojas y yo podría mezclar este especular pues con el otro de esta manera podemos ir mezclando todo lo que queramos y así consiguiendo distintos materiales y esto ya son un poco y cogiendo objetos reales con unas texturas e intentar aproximarse aproximarse lo máximo posible de esta manera espero que eso se haya quedado todo claro pero es es extenso este este tema y bueno ya nos veremos en el próximo tutorial ya ya